Trap Wars es un juego de palabras para dos equipos. Cada equipo necesita al menos dos jugadores. Para preparar el juego dispón cinco losetas de habitación en orden numérico creciente. Para tu primera partida te recomendamos las habitaciones 3, 4, 5, 6 y 7. El peón de tu equipo comienza en la habitación 3. Coge la antorcha del color de tu peón y colócala en frente del jugador que vaya a ser el primero en dar pistas. Mezcla el mazo de cartas de monstruo. Para la primera partida utiliza los monstruos que no tengan asterisco. Escoge un monstruo al azar. Busca el peón que corresponde con el monstruo elegido y colócalo en la habitación final. Mezcla las cartas de maldición. Escoge dos al azar y coloca una boca abajo y sin mirarla al lado de la segunda habitación y la otra al lado de la habitación que está justo antes del monstruo. Cada equipo necesitará una hoja de Trap Wars y también un lápiz. Trap Wars tiene dos sets distintos de palabras que se mezclan juntas en ambos lados de las cartas. Si escoges este libro jugarás con el set medieval y fantástico de palabras. El otro libro tiene palabras más normales que no se adecuan a un universo medieval. Escoge con qué libro quieres jugar. Ambos equipos deben jugar con el mismo tipo de libro. Ahora empieza la partida. Cada equipo debe robar una carta de palabra a la vez del mazo e insertarla dentro de su libro. Tu libro ha escogido mágicamente una de las ocho palabras en este lado de la carta. Esta es la palabra mágica que el otro equipo debe adivinar. Mira la palabra secreta e intenta pensar las palabras que el que va a dar las pistas podría decir. Todos los equipos escriben sus trampalabras en su papel. Debes escribir trampalabras relacionadas con esa palabra secreta específica. No puedes escribir palabras simples como eso o esto. El número de trampalabras que puedes escribir debe ser igual al número impreso en la habitación del otro equipo. Una vez ambos equipos han hecho sus listas ha llegado el momento de intercambiar libros. Cada libro se pasa al que da las pistas del otro equipo boca abajo. No deben mirarlo aún. Ahora es el momento en el que se dan las pistas. En este momento de la partida se juega por turnos. Si un equipo va por detrás ese es el primero. Si ambos equipos están en la misma habitación, como al principio de la partida, el equipo que recibió el libro con el símbolo brillante es el que da las pistas primero. Supongamos que eres tú el que da las pistas de tu equipo y que el otro equipo te ha pasado este libro. Cógelo y mira la palabra sin enseñarla al resto de tu equipo. Tras algunos segundos el otro equipo empezará la cuenta atrás. Ahora tienes que dar pistas a tu equipo para ayudarle a intentar adivinar de qué palabra se trata. No se te permite decir la palabra propiamente o ninguna otra forma de la palabra. Y por supuesto estás intentando evitar las trampa palabras, pero no sabes cuáles son. El otro equipo mantiene su lista en secreto. Puedes dar tantas pistas como quieras. Mientras das pistas, los miembros de tu equipo intentan adivinar la palabra. Cualquiera puede adivinar en voz alta. No es necesario hacerlo por turnos, aunque deben adivinar de forma cuidadosa, porque solo se les permite un máximo de cinco intentos. Si tu equipo adivina la palabra secreta, tu figura avanza a la siguiente habitación. Por supuesto, no tendrás éxito siempre. Tu equipo falla si el que da las pistas dice una de las trampa palabras. Tu equipo también falla si el que da las pistas da una pista ilegal o si tu equipo hace cinco intentos fallidos o si el tiempo se acaba. Si algo de esto sucede, tu turno se acaba y tu figura no avanza a esta ronda. Independientemente del resultado, el otro equipo ahora comienza su turno para intentar adivinar su palabra. Si ningún equipo avanza durante la ronda mueve al monstruo una habitación hacia los jugadores. Si uno o ambos equipos avanzan, el monstruo se queda donde está. Si el monstruo mueve a una habitación con maldición, mueve la maldición una habitación hacia los jugadores. Al final de la ronda, los que dan pistas pasan la antorcha a la siguiente persona del equipo y ya puede dar comienzo la siguiente ronda. En próximas rondas puedes encontrarte en una habitación con una maldición. Gira la carta y revela la maldición, que se aplicará solo durante la primera ronda que se juegue en esa habitación. Las maldiciones añaden reglas adicionales que harán que el juego suponga un reto mayor para todos los que se encuentren en esa habitación. Al final de la ronda, descarta la maldición independientemente del resultado. Cuando tu equipo empieza la ronda en la misma habitación que el monstruo, tienes la posibilidad de ganar el juego. El monstruo tiene una regla especial que se aplicará a tu equipo durante esta ronda. Si ambos equipos están en la habitación con el monstruo, la regla se aplica a ambos equipos. Si adivinas tu palabra cuando te enfrentas a un monstruo, ganas el juego. Si ambos equipos lo derrotan en la misma ronda, ambos equipos ganan el juego. Ahora ya sabes todo lo que necesitas para jugar al juego. Mucha suerte y a divertirse.